Me pides que me quede, mas no se porque lo hará tu mucho tiempo me has tenido sin quererme de verdad hoy reclamas suplicante, desechar mi decisión mas mi orgullo y experiencia se preguntan esta vez si me quedo que me das vale llorar por lo que un día hace amor y también olvidar cuando fue indigno este amor compulsa por ello miser y tus ansias para decirte una vez más si me quedo que me das vale llorar por lo que un día hace amor y también olvidar cuando fue indigno este amor compulsa por ello miser y tus ansias para decirte una vez más si me quedo que me das si me quedo que me das me pides que me quede, mas no se porque lo hará tu mucho tiempo me has tenido sin quererme de verdad hoy reclamas suplicante, desechar mi decisión mas mi orgullo y experiencia se preguntan esta vez si me quedo que me das vale llorar por lo que un día hace amor y también olvidar cuando fue indigno este amor compulsa por ello miser y tus ansias para decirte una vez más si me quedo que me quede llorar por lo que un día hace amor y también olvidar cuando fuera indigno este amor compulsa por ello miser y tus ansias para decirte una vez más si me quedo que me das si me quedo que me das Gracias.